Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestra República Argentina se mantendrá con condiciones húmedas e inestables, tormentas y chaparrones, finalizando en el transcurso de esta última semana del año y del mes de diciembre y comienzo de la próxima con algunas localmente fuertes y abundantes caídas de agua en cortos pedidos de tiempo. Entre 15 y 35 milímetros en el sector del NEA y entre 40 y 60 milímetros en el sector del NOA. Las provincias altas, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y la provincia de Catamarca van a tener lluvias algunas localmente fuertes. Hacia el NEA, los que Chaco formó semisiones, algunas para la primera semana de este mes de enero 2023 van a tener condiciones en tiempo húmedo, también con tormentas y chaparrones por aproximación y un frente frío. Llegarán las condiciones húmedas a lo largo de los próximos 15 días de esta primera parte de enero 2023.